Hoy nos vamos de compras con Litquila, un cantante argentino que seguramente conozcáis por temas como Los del Espacio, Entre Nosotros, La Trampes Late y muchos temazos más 3000 suscriptores en 24 horas para un Litquila y un Viri Felices Y déjate un buen like mi pana, ¡vámonos! Así que nada chavales, estamos aquí en Snips, en la tiendecita Quiero que eches un vistacito, quiero que me digas tu opinión, quiero que veas Que cosas te gustan, que no te gusta ¿Sabes lo que nunca usé fueron estas? O sea, ni esa ni Shisi, jamás en mi vida me puso una Shisi Todos dicen que son super coma Pues creo que es de lo más cómodo que te puedes comprar Si, ¿no? El tema de comodidad es lo más cómodo, hasta que es la primera que sacaron de todas Que es la Pirate Black, sí que es que hicieron un restock hace poco Y luego sacaron este modelo que es la V2 Que esta es un poquito para mí más cómoda que la V1 Y en tu flow, para viaje o algún show o lo que sea siempre queda bien Y eso es muy cómodo para viajar Te la metes en el avión, no abulta nada, no pesa nada Y la verdad que a mí me mola mucho Uh, what the fuck, super liviana de verdad Sí, sí, es que no pesa nada Te quería preguntar, ya por curiosidad De Bad Bunny, ¿qué opinas de la colaboración con Adidas? ¿Y cuál es tu modelo favorito? No la había visto, la de Bad Bunny me encantan La que más me gusta es esta Y la negra En este color La negra la hemos tenido Y creo que en tu talla y todo Pero ya se agotó No, bueno, me voy Me voy, hermano Me cago en todo De hecho, siempre que voy a algún lugar de esto Digo, me la voy a comprar, me la voy a comprar y me olvido Me la voy a comprar, me olvido, me olvido, me olvido Entonces, creo que ahora no se me escapa Esta es la nueva, ¿no? Esta es la que salió hace poquito La vi al Duco en negras Yo me la pongo todos los días, esa Solo que hoy digo, hoy que va contigo y me llevo una buena zapatilla Uh, esas vienen con los cordones rosa No, esta viene con estos cordones en rojo y negro Pero estos son como los especiales Esas están muy lindas A mí las que me gustan un montón son las de Travis, pero las high, pero marrones Sí, esas las hemos tenido, pero ahora a día de un par del 2018 es muy difícil tenerlo Sí, sí Pero sí Esta, esta la estoy mirando con cariño Además, hay que no tengo ni una sola Adidas Nunca usé Ah, bueno Lo más cerca que tuve de Adidas fue cuando las primeras zapatillas que me compran de chico Que se llamaban Ardidas Y tenían cinco líneas Y eran todas truchas Ardidas Todas copias Y es súper bonita Pero está buena Yo tenía, tenía Ay, esta tenía yo O sea, tengo Lava University Lo cual, sí puedes hacer el matching Sí, 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 es bastante parecida Sí, está, está linda, está linda Esta me encanta Ah, y una que son exactamente así La única diferencia que tiene Que esto es blanco y están como nueve mil dólares Sí, sé cuáles son Que también sacaban como unas azules Que eran como una edición especial de no sé dónde Y sé cuáles son No sé de qué eran Pero tipo, me acuerdo que la había en StockX Y dije, what the fuck, son increíbles Pero nunca entendí por qué eran tan caras Las buenas también las que tienen el North Sports, ¿sabes? Sí, esas son muy bonitas Yo quería en su día y comprármela En la versión amarilla Estaba como a 800 dólares Y de verdad que dije Ah, está un poco cara Me voy a esperar a que baje Ahora está como por dos mil A mí me pasó eso con la otra vista que te decía Tipo, yo me la quería comprar Y estaban ahí 800, 900 Y dije, tan buena Pero en esa época fue hace mucho Entonces como que Ya bueno, todavía no quiero gastar Tanta planta en eso Sí Y después pasó un año o dos Dos mil quinientos Bueno, ya fue Ya, ya, ya Y luego aquí tenemos Ojo y también Esta la tengo Uy, mirá Esta está en mil quinientos Cuando yo me la compré Hace un par de años Me salieron quinientos O sea, increíble lo que sube Es que es muy difícil Sí, luego tenemos los lotes También No, si es que todo al fin y al cabo Subes De estas tengo como cuatro Yo tengo tres La uno Me encanta La 25 y la 50 Lo tengo como esos extremos Yo las que más colecciono En cuanto a Nike Digamos, en colaboración Son Nike con Off-White Tengo esta, tengo esta Tengo Pues te falta esta Esta es la talla Ah, de verdad Esa es la compañera Sí Y después tengo las Las Reefors Off-White verdes Las tengo también Así que compartimos Y las amarillas Las tengo también Así que compartimos Y compartimos Y tengo las azules también Ahí te la tengo Esa no la tengo Pero no la tengo Porque no uso azul Es como un azul muy bonito Que no hay ningún par Que tengas azul Exacto, exacto No, no Son muy buenas azules Y además esas me gustan Porque son como todo Con un uniforme ¿Viste? O sea, son todas de un color Todo azul Sí, sí, sí Eso me la mola mucho Están muy buenas Te quería consultar Y quiero que me des tu opinión Sobre un par A ver Este de ahí Ah, las peluditas 3000 Las peluditas 3000 Está chula, ¿eh? ¿Tú sabes que eso se recorta? Sí ¿Se recorta esto? Eso se recorta Mira, aquí te pone Córtame Yo la tengo en mi colección ¿Recortada? Recortada Y quiero que veas Si es esa la experiencia Está bueno Porque si es así Es muy fea Con el Nike Tú se lo pegas Están exóticas Están exóticas Está bonita Está buena Tú que nota le das Yo le doy un 1 O sea, es muy original Está bueno Pero elijo esta, por ejemplo Que tienen pelo Pero son más Sí, pero es más light No es tan exagerada ¿Viste con que son colaboración ¿Con qué? Las vi un montón de veces Con Grateful Dead Que es un grupo De música Ah, mira Estas son las primeras Que me compré Así como caras Digamos Son estas Pues esa es tu talla Y todo Para que veas Yo esa es como Una espinita Que tengo ahí guardada Pero es lo que hemos hablado ¿No te gusta? Tú te quedaste No, tú te quedaste Sin la alta Y ahora vale 2.500 dólares Yo me quedé sin esa Que me la ofrecían Prácticamente un precio Bueno, esta yo la pagué Un montón Pero porque me gustaba demasiado Y fue como la primera Del mundo este Que me atrapó Y además Es como que Los mini detalles Que le puede cambiar La pipa Lo que son una mierda Que yo me arrepiento 100% de comprarme la Es porque Tiene una tela Que se te mancha Y ya está Yo me acuerdo Que el primer día Que la usé Estaba re contento La usé para un videoclip Y había un poco de agua Y esa agua se mezcló No sé Con el piso Que tenía como una goma Algo así Y no me salió nunca más Y dije nada Soy un hijo de puta Nunca me he dado tanta plata En estas mierdas Eso es tu talla Solo que esta usada Está en bastante buen precio Pero No parece usada igual No, porque está restaurada ¿Cómo estaría restaurada? ¿Qué tiene de más? Digamos El restaurado No está restaurado como tal Está como limpia Antes estaba un poco más sucia No, no, no Lo único que se hizo Es limpiarla A lo mejor Aquí cortar un poquito O sea, es el hilito Limpiarla bien La suela Pero está bastante bien ¿Cuánto está esta? Si te soy sincero Creo que no le hemos Todavía puesto precio Hay que probarla entonces Pero son 4.000, 5.000 Algo así ¿Por qué me llama? Entonces no hay que probarla Luego tenemos aquí Algo de Riesel Como los Norface por Supreme Uy, está lindo Este es el más caro de todos Con esto toda la ventana Son 1.400, 1.500 Está muy caro 1.300 Está buena la capucha Aquí se suprime 1.300 Y luego pues tenemos Una cosa que está muy chula Que es esto de aquí Trajimos el merch De Travis Scott Con Utopía Y este por ejemplo Cada prenda Te venía con Un álbum Con una cajita especial Y hay algunas Que creo que Solo me quedaría Esta de aquí Está muy guapa Esta está muy chula Esta es la que tengo yo Solo que el size es muy pequeñito Creo Uff A mi me gusta mucho Y sé que a ti te gusta ir ancho Yo tengo un montón Mira Bueno, de esos 3D que tienes Yo allá en Los Ángeles Hay una tienda Vi en una tienda Que solamente era el merch de Travis Y ahí aproveché y me compré todo Y encima me acuerdo Que fue cuando Travis Tuve el problema ese Del concierto Estaba todo al 80% de descuento Y ahí dije Me lo llevo todo Me lo llevo todo Aquí te pone por ejemplo En las marcas que él ha tenido O fue Me gustan los cortes Porque son bien Tengo esto de aquí Mira Me gustan Están muy bonitas Esta creo que tengo No esta Pero una muy parecida Después lo que me tengo que comprar Es otra Otra maleta ¿No venden maletas? Mire Maleta no tienes Maleta no tengo Prómate esta A ver si te va Y me aprieto un poquito La verdad Si la verdad que si Te aprieto un poquillo Está linda si está Joder macho Me caigo en todo No pasa nada Vamos a encontrar otra Vamos a encontrar otra Lo que me probaría son estas Una es Slides Te voy a ir sacando cosas Dale maleta ¿Y tenés gorras Vin y todo eso? Están ahí Están ahí Como pelo pequeño rosa Me tengo que volver a teñir Mirate esto de aquí Nunca usé este tipo de Es como de pescador De pescador si Me lo voy a probar por primera vez En mi vida Si me queda mal Hay que borrar el video De la tierra Me queda excesivamente horrible Así que Hoy no es mi día Nada ni cariño No ¿Y de Travis ¿Tenés alguna de 9.5 hermano? Estoy buscando Creo que sí Seguramente Seguramente Si es que no tengo nada Se me ha ido todo Toma por culo Tiene hasta los huevos Ni Slides Pero no hay nada Se ha vendido todo Mira Tienes los cordones Luego tienes Jivalvin Tienes Union Perfecto hermano Ah esto no es negro Es azul Oscuro Está buena esta Esa creo que te va a ir bien Sí Esta me va a ir bien Estas están buenas Porque son como grandes ¿Viste? La lengueta ahí grande Que queda bien Porque viste Te agarra el pantalón Te queda bien ¿Eh? Está buena Todo esto por aquí Es de piel por dentro Y se recorta Tú tienes videos Como las de Travis ¿Viste las de Travis? Igual Es igual No sé si eres fan de Jarex Mierda se ha caído Esto es por la bebida Esto también se recorta todo Y por debajo Es de este color Naranja Está buena esta Me gusta Esta no me entra ni en el piel ¿Te va bien O necesitas una talla más? No Esta ya va bien Pasa que me parecen muy feas A ver Las otras son como más normales ¿Viste? Son como más pasables Y acá los números Ustedes ¿Cómo se manejan? Europeo El FR Es de Europa Ah FR Claro Si esta me va pequeña Esta creo que si te va a ir Tan buena esta ¿Y tenías alguna en 45 europeo? ¿De estas? No De estas No Pues estaba mirando Y estoy jodido macho He venido a grabar El peor día de todos macho Me quedo en todo A mi me pasaba antes Que iba a los lugares Y decía Uh no sé Me gustan estas Solo estas tres Bueno Estas tres no No Italia Eso suele pasar a veces Y quiero llevarme una en 45 También Esta está en 45 Esta está en 45 Esta creo que también tengo en 45 Está linda esa Está muy bonita Y te conviene con todo Y te viene con unos cordales en rosa Bueno dale Esta en 45 va Son como salmón Oh sí Tan bueno igual Pero queda bien Con la cerratilla Esta está bonita Tengo tu talla también Ah esta también Está en tu talla Tienes por aquí Me gusta el tipo de amarillo Sí A mi me gusta mucho Es muy parecido a la soft white que tenemos Pero esta es un poquito más oscuro Y es un color muy bonito A mi me gusta mucho Estas muy bonitas Esta es una De mi marca de ropa No me queda ya en nada más Pero te voy a regalar esto Una talla L Que es como si fuese una XL Perfecto Mientras sea XL Me va a pasar Es grande Está bonita Está muy buena hermano Esta es tu marca Sí Está muy linda Es de las últimas que tengo Todo esto viene de la casa Muchas gracias Esto para ti Oye 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 Tenéis ahora mismo disponible El nuevo y último drop De Classified Así que aprovecha Link en la descripción Esta me la probaría En 10,5 Y me quedan muy grandes Mira Vamos a verla Bueno esta no La verdad no son Grandes ¿Y cuál prefieres? ¿Estas? ¿Las amarillas? ¿O las dos? No, esta prefiero ¿Sí? Sí Purísimo Este me hizo una adicción Me sobró más su veneno Y ahora no puedo con la maldición ¿De verdad? Un placer Y a otro Para luego Este es el de por la noche Este es el de por la noche De verdad De verdad De verdad Colorín, colgado Este cuento se ha acabado ¿Será Vire capaz de conseguir 3.000 suscriptores Y 15.000 likes? ¡Ah!